Si el número de puntos o de vértices de esta nube de puntos fuese bastante grande, del orden de los 5 millones o una cosa de ese tamaño, pues este número 10 habría que bajarlo seguramente a 7, a 6 o a 5. Aquí es donde el programa a veces crea más problemas o tiene más problemas para restituir nubes densas, densas o muy densas. Porque en general el sentido del programa es obtener un sólido o una superficie que dé la apariencia o el resultado de algo real con una textura adecuada, pero con pocas caras o facetas. Y yo en principio sería más partidario de utilizar nubes puras muy densas y no dejar a la interpretación o al engaño, aunque sea algo visualmente muy atractivo, sino que sea real, de tal manera que quede como un registro de los objetos que nosotros restituimos, nosotros o cualquiera actualmente. Bien, este primer paso es necesario para el siguiente que vamos a realizar, que consiste en crear la malla en sí. Para crear la malla en sí lo que él hace es generar una nube adicional de puntos que son la base de la malla. Y para ello es como si dijéramos envolviese toda la figura o toda nuestra nube en una sábana. Nos creará puntos adicionales que necesitamos borrar. Pero eso vamos a verlo ahora en este momento. El segundo paso es reconstruir una superficie de poisson. Bueno, aquí los procedimientos matemáticos, este es uno de ellos, hay varios para construir una superficie y atienden, digamos, en su foro que lo explican, eso, son procedimientos matemáticos complejos y difíciles de entender por gente que no se haya dedicado, digamos, a ese tema específicamente. Ellos lo explican bien desde el punto de vista matemático, pero bueno, hay que establecer, pues, qué es lo que yo quiero ahora enseñaros, digamos, procedimientos simples y secuenciales en los que, siguiendo unos determinados pasos, pues lleguemos al resultado. Claro, si queremos ya profundizar, y eso ya lo dejo a cada uno, pues ya hay que experimentar con ciertas cosas, porque aquí solamente vamos a ver unas pequeñas órdenes, pero hay muchas más. Superficie de poisson. Aquí hay varios parámetros, siempre en el Meslab tenemos este de ayuda, que nos amplía y nos dice un poco lo que significa cada parámetro. No es muy claro, pero bueno, si experimentáis un poco con ello, podréis llegar a coger cierto sentido a ello. Este parámetro es el que nos dice la densidad de la malla que vamos a crear, y le vamos a llamar 10. El valor habitual suele ser entre 5 y 10. Si queremos hacer una malla con pocos triangulillos o facetas, pues le damos 5. Este suele ser 8, y para nuestros casos de fotomodeler, al menos todos los que yo he utilizado y eso, el 15 suele ser un valor adecuado, porque este tiene cierta relación con el nivel de ruido que tengan las nubes. Nosotros ya sabéis que hay cierta, se produce cierta ondulación en las superficies, porque los puntos, digamos que van a un lado y a otro de la superficie real. Esto ocurre también con el asesca. Para nuestro caso, este sería, digamos, el procedimiento normal. Como digo, ya es bueno que experimentéis sobre los valores. Le daríamos a Pli, y entonces él empezaría a generar. En este caso, pues tardaría unos 3 o 4 minutos seguramente en conseguir esa malla, y lo que obtendría sería esto que vamos a ver ahora. Como veis, he ocultado, esta sería la nube original, y esta es la nube nueva. Nos crea una malla de puntos, que como veis, es como si tratase de cerrar el objeto. Esta malla que crea no es muy densa. Fijaros que originalmente yo tenía 672.000 puntos, y ahora ya andamos por los 278.000. Luego, es bastante reducida. Quiere esto decir que en un caso como este, si tuviéramos que registrarlo desde el punto de vista del patrimonio, sería conveniente, digamos, hacer más partes. Entonces, en todo este modelo, recordad, yo he utilizado cuatro partes, y aunque la apariencia es buena, y con esto podríamos dibujar, yo creo que desde el punto de vista del patrimonio, del registro documental, de objetos arqueológicos, o como en este caso arquitectónicos, pues deberíamos de ir un poco más allá. Deberíamos de plasmar con más fotografías, o con más zonas, más elementos, de tal manera que la densidad fuese muy elevada. Después podríamos utilizarlo o no, pero que daría constancia de ese registro. Daros cuenta, como veremos dentro de un momento, pues objetos mucho más pequeños, y con una cantidad mucho mayor de puntos, que dan una riqueza a la textura, y a la aproximación a la realidad, mucho mejor que en este caso. Aunque ya os digo que en este caso concreto, podríamos llegar a dibujar perfectamente la planimetría de este objeto, que es bastante grande. Bueno, tenemos esta nube, y una vez que creamos esta nube, veis claramente que hay cosas que nos sobran, que no se corresponden, voy a... que no se corresponden con la malla. Entonces, ¿todo esto qué es lo que hacemos? Pues no lo cargamos, lo borramos. Y para borrarlo hay una herramienta, no muy adecuada, es mejor la del fotomodeler, pero bueno, es la que tenemos. Imagino que en otras versiones lo irán puliendo, que es esta. Y simplemente la seleccionamos, y arrastramos, como vemos aquí en la imagen. Dependiendo del... Es que no estaba colocada la malla donde debía. Gracias.